Atendemos una demanda de comisiones obreras y UGT en la provincia de Ciudad Real, en el sentido de que la Diputación se compromete a exigir a las empresas que le presten servicios a que sus trabajadores tienen que estar en buenas condiciones laborales, de estabilidad y, sin duda, eliminando la precariedad. Este es nuestro compromiso que, además, queremos hacer extensivo también al conjunto de los ayuntamientos, garantizar que todos los trabajadores y trabajadoras de las empresas que prestan servicio en la Administración local tienen reconocidos todos sus derechos en torno a lo que se refiere a la jornada de trabajo y, desde luego, también en lo que tiene que ver con los salarios. Es un compromiso que admitimos, que aceptamos y que comprometemos con comisiones obreras y con UGT.